Se llama Piquito de Oro, avanzamos, ahí le va Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere, se me miente y me he consentido A ella le digo con cariño mi Piquito de Oro Me gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene un Piquito de Oro Ahí viene a darte sus amores Ahí viene un Piquito de Oro Ahí viene un Piquito de Oro Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida Por ella me muere, se me miente y me he consentido A ella le digo con cariño mi Piquito de Oro Me gusta que la besa y que le diga mi lindo tesoro Ahí viene un Piquito de Oro Ahí viene a darte sus amores Ahí viene un Piquito de Oro Ahí viene un Piquito de Oro Piquito de Oro Para ustedes en esta noche damas y caballeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!